Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios, parándulas, concursos, espectáculos y mucho más Noticias, informaciones, en Luna TV Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo Este es el programa y a esta hora usted debe estar pendiente de todo lo que vamos a conversar Saludo al teleauditorio que saca su momentito a esta hora de la noche para conversar Para entretenerse, para informarse y a veces hasta educarse Saludo compañera, compañera Areli Saramboles Estoy entre periodistas Y yo feliz y contento Y yo también feliz, contenta, alegre de llegar a sus hogares a esta hora de la noche Gracias por la sintonía, gracias por la amabilidad de soportarnos Una hora completita Tengo que soportar a dos mujeres, oígame Yo soy un valiente, un valiente que a esta hora, dos periodistas Señores buenas noches, que alegría es compartir nuevamente este programa Hoy señores, hoy es martes Miércoles Miércoles ya Se me fue la guagua No, no se me fue la guagua, era a ver si ustedes dos estaban atentos A ver si estaban atentos A las jovencitas le decían cuando se equivocaban Así que ella tiene la cabeza en otra cosa Así mismo Está enamorada Y cuando uno está un poquito mayor le dicen Ay mira, se le fue la guagua Se le fue la memoria, ya tiene Alzheimer ¿Qué tú dirías? ¿Qué me pasó? ¿Eh? Está enamorada, se le fue la guagua Ay Señores, muchísimas, muchísimas informaciones La verdad es que el país ha estado muy activo Muy pendiente de las últimas noticias Noticias que comenzaron bien tempranito en la mañana Y que la verdad no las hemos soltado Y estamos muy pendientes a ver lo que pasa Porque compete tanto a nuestra democracia Nuestra paz, nuestra tranquilidad Y la verdad es que noticias que a veces nos duelen en el alma Pero es lamentable porque es mundo Y en el mundo hay de todo A mí no me duele tanto A ti no te duele tanto No, no me duele tanto porque eso es producto de tu actuación Como tú te manejes en la vida, como tú actúes Asimismo el karma te devuelve Te devuelve La justicia divina para los cristianos Les devuelve eso que está pasando con mucha gente Que se ha involucrado con narcotraficantes Con lavadores Lavadores de activos Con gente que está en los bajos mundos Haciendo diabluras Entonces cuando viene ese karma Ese boomerang de allá para acá y le choca Yo digo bueno Usted disfrutó de las mieles del poder Usted se la gozó Usted vivió durante mucho tiempo En una torre de lujo Usted manejó un vehículo de alta gama Usted manejó muchos billetes para comprar buenas carteras Entonces usted debe afrontar Como un hombre y como una mujer Lo que le está sucediendo Quiero decir David Que cuando tú estás haciendo algo Que no es correcto Lamentablemente Pero en algún momento En algún momento No solamente el karma Es que en algún momento El brazo de la justicia te alcanza Exactamente Entonces usted no es una persona libre Porque está haciendo algo incorrecto Está atentando contra la sociedad Contra la paz La tranquilidad Y Lo que puede pasar En ese caso Es lo que le pasa A la mayoría De los que están metidos En esos negocios Muchos Se pasan la vida entera En esa Con esa adrenalina De esos negocios Del narcotráfico Del lavado Y al final terminan Cuando les toca Les toca Exactamente En la cárcel Inmediatamente Inmediatamente Exactamente Porque cuando Oye me Cuando te toca Aunque te quites Y cuando no te toca Aunque te pongas Aunque te pongas La vida es así Estamos hablando Con relación Exacto A los 80 allanamientos Que todavía a la tarde de hoy Está ejecutando El Ministerio Público En la provincia De la Alta Gracia Específicamente En el municipio Cabecera Higüey Hoy al caer la tarde Estuvimos viendo Algunos videos Algunas imágenes De como las autoridades Del Ministerio Público Auxiliados por la Policía Nacional Y la DEA Están haciendo allanamientos En agencias de vehículos En estaciones de expendio De combustible En En otros negocios De alta gama Bueno Específicamente Exactamente Cinco Cinco estaciones De combustible Mira estas imágenes Son en Santiago Si eso fue en Santiago Que nos tocó Bien tempranito En la mañana Esa es la torre mediterránea Si ahí en la trinitaria En la trinitaria Cerca de la República De Argentina No detrás Del ayuntamiento No detrás Es más Al lado No no está Del club de los abogados De los abogados Ah claro De la casa de los abogados Exactamente Porque esa es la República De Argentina Ya aquí En Miches En la mañana de hoy Cerraron Las cinco estaciones De combustible Que hay Ahí en ese municipio Es increíble Que hay mucha gente Ligada Y decir David Y decir David Que hay muchas personas Que envidian a esa gente Que exhibe tanta bonanza Tantos carros de lujo Es que el dinero De lujo Tanta ropa Costosa Zapatos Relojes Y viajes Y viajes Y yates De todo Entonces El que ve de afuera Dice Wow Fulano Y la gente Como que se desvive Por eso Y al final Es mejor Es mejor Que el narcotráfico Para eso Deslumbra A todo aquel Que no se ha formado Y hasta Y hasta Los que se han formado Es que es tanto dinero Hay tanta abundancia De recursos Para darlo Tirarlo a borbotones Que la gente Se deslumbra Y lo convencen Entre al negocio Que este negocio deja Aquí hay dinero A raudales Por eso es David Que Tenemos que criar Nuestros hijos Nuestras familias En valores Decía Arelis Relajando conmigo Bueno en esta época Que el narcotráfico Ha torcido Muchísima gente Muchísima gente Muchísima gente Muchísima gente De valores No Esa gente No tenía valores Pero formados En la iglesia Hay visión Es algo terrible Decía Arelis Relajando Ya mira Y si yo te veo En los titulares De los periódicos Que tú estás involucrada Al narcotráfico Y yo bueno Arelis Prefiero Prefiero morir De hambre Que hacerlo Porque es que yo pienso En el valor Que mis padres Me han inculcado Y además Yo no quiero ser ambiciosa De esta manera Yo soy ambiciosa De otra forma Trabajando Y que Dios me dé Cuando tenga que darme Y lo que te corresponde Y lo que me corresponde De ser feliz Pero esta ambición Es la que ha acabado Con el mundo Y con tantas mujeres Que la vemos en la televisión Porque hay muchas Que están siendo nombradas Y que exhiben muchas cosas Ya mira Que tú y yo sabemos Que no es porque En la televisión Están ganando dinero Para comprar eso Las redes sociales Tampoco Eso no deja dinero Las redes no dejan tanto Exacto Entonces cuando uno ve Pero no tanto Pero no tanto David ¿Cuánto cuesta una torre? Hay un video ¿Cuánto cuesta una torre de esas? Un apartamento En esas torres Sí Un apartamento Un solo apartamento Por ejemplo Una torre de 10 Un solo piso Un solo piso ¿Cuánto cuesta? 450 mil dólares Calcula los pesos dominicanos O sea 40 millones 350 mil 300 mil dólares 400 mil 500 mil Así es Es una locura Porque tú llamas Entonces Es en dólares Tú llamas Para alquilar una casa Señora Lo que hemos llegado David Es otro asunto La dolarización de la economía Tú llamas Ay En el mundo inmobiliario Es así Yo vi un apartamento De alquiler ¿Cuánto cuesta? Ay Ese está en mil dólares Hermano Yo vivo en República Dominicana Yo te estoy llamando De aquí De Santiago Ay Pero que ellas Están inocentes Ellas no saben En el país Este es un país Que todo está dolarizado Pero cuando tú Vas a un comercio Y vas a pagar en dólares Entonces ni te devuelven En dólares Y te dicen Pero yo te lo voy Pero está tanto Yo te lo caldo A 50 Y está a 56 Entonces es una falta Eso es un tema De proconsumidor Que le toca Le corresponde No, no, no De la banca No proconsumidor La banca La superintendencia La superintendencia La superintendencia La banca El banco central Claro Entonces cómo es posible Que tú vas a pagar Ah no Te lo vamos a recibir A tanto Pero no debe de ser ¿Por qué me lo tiene Que recibir menos? Usted me está Desvirtuando ahora El comentario Se me está yendo Por la tangente Vamos a seguir Con el comentario Fundamental Que son los allanamientos Que siguen También yo quiero decirte Que hay un video Ahí Donde la magistrada Jenny Berenice Habla sobre los allanamientos Realizados En el día de hoy Entonces Vamos a ver Lo que dice Jenny Berenice Sobre Porque Santiago Es el centro De esto Ahí está Dele volumen Está buscando el ministerio público Que está investigando Bueno ciertamente El ministerio público En coordinación Con la dirección nacional De control de drogas Así como también Con el apoyo De la DEA Ha tenido Varios meses En una investigación Bastante compleja Que incluye Alrededor de Nueve provincias Del país En la que hemos tenido Que desplazarnos Para hacer Aproximadamente 86 Allanamientos De forma preliminar En la que hemos Ocupado Muchas evidencias Entre ellos Cantidades Exorbitantes En dólares Que por el momento No vamos a precisar Porque los allanamientos Están en proceso Vehículos de alta gama Entre otras propiedades Muy lujosas Estaciones de combustible Más de cinco También Se encuentran Secuestradas En quizá Una de las operaciones Más importantes En contra del lavado De activos ¿Cuántos apretados? Ciertamente Una de las personas Que es uno De los extraditables Porque esta operación Tiene una parte Que hemos denominado Los extraditables Y otra que se va A judicializar Precisamente En la provincia De Santiago Porque era el centro De operación Del principal Autor O director De esta operación Criminal En el día De anoche En la madrugada Mientras desplegábamos La operación Un diputado Un senador Un diputado Desplazaba En su vehículo A un extraditable Que tenía Un cerco montado Y que entiende El ministerio público Que este diputado Hizo este desplazamiento Con la intención De sustraer Al extraditable De la investigación Pero el ministerio público Procedió Las autoridades A registro De su vehículo Y a arrestar A las personas Este legislador Está bajo investigación Y no fue arrestado En la madrugada De hoy Por la única razón De que tiene Inmunidad Y esa inmunidad Impide que el ministerio público Proceda a la gesto Ahí están parte De las declaraciones De estos allanamientos Santiago es el epicentro La Trinitaria Es el epicentro De Santiago Que es el sector Más privilegiado De Santiago Exclusivo La gente dice Los cerros de Curabo Pero La Trinitaria La Trinitaria Donde el metro cuadrado De terreno Es más caro En toda la provincia Exactamente No es en el municipio Pero en toda la provincia Y ahí están las torres Más valiosas Más valiosas Las más grandes Y donde hay más Hay más gente Ahora mismo Involucrado en este asunto Porque ahí fue que Sacaron muchísima gente Háblame del diputado El diputado de Pedernales Feliz Feliz Que vino a Santiago A llevarse A su amiguito A uno de sus amigos Que supuesta y alegadamente Está involucrado Y que es uno de los Extraditables Exactamente Porque lo delimitó La La señora Jenny Berenice La magistrada Jenny Berenice Que hay un grupo De extraditables Y un grupo Que tendrá que enfrentar La justicia Aquí en República Dominicana Que por eso Se involucró la DEA Y el FBI Luego de más De ocho meses De investigación Dándole seguimiento De forma milimétrica A las operaciones Comerciales Y de narcotráfico Lavado de activos Que estaba haciendo Esta red Ahí está el señor Colócalo por favor Que no fue detenido Como aclaró la magistrada Jenny Berenice Porque Fue detenido Y dejado en libertad Que le confiere Su Su título Ahora mismo Como diputado Entonces Por eso Está en libertad El señor Pero Pero no Pero no exilme No Pero lo van a investigar Exacto Lo están investigando Lo están investigando Porque vino Mire Eso fue un operativo Desde Estados Unidos La DEA El Ministerio Público La DNCD El FBI El FBI Es algo grande 80 allanamientos Alguien está en Estados Unidos Y está cantando Ah pero Miguel Gutiérrez Dicen Exactamente Es un rumor Que casi es Una realidad Exactamente Pero es el rumor Que ha corrido En el día de hoy En el día de hoy Que Miguel Gutiérrez Está cantando Exactamente Más que los niños cantores De Viena El hombre tiene un concierto Que ni en sus En sus mejores épocas José José o Camilo Sesto Para que Oiganme Desde que lo agarraron Hasta hoy Que le están diciendo Pero cállate un rato Descansa Y él sigue cantando Él sigue cantando El caso es que Él parece que quiere Que su pena sea reducida Pero si Si lleva esta investigación Ya más de ocho meses Miguel Gutiérrez Fue detenido En mayo 18 19 Por ahí Recuerda Recuerda que a él Se le estaba dando Un seguimiento Lo atrapan Lo atrapan Porque no fue Que no Que él fue No, no, no A él lo tenían Encerronado Encerronado Ya Detenemos A cuarta Y se reunió Con dirigentes Del PRM En la capital La dirigencia Del PRM Su partido Que le hizo Las recomendaciones Y le recomendaron Mira hermano mío Nosotros tenemos Los datos No queremos El escándalo El escarnio público De su familia Y todo eso Sino que Venga Tome un vuelo Y vayas Esa es la recomendación Del partido De manera institucional El hombre cogió un vuelo Se fue de que Entregarse a Miami Y como tú sales A entregarte allá Antes de que te salieran A buscar Porque te iban a salir A buscar Claro Luego fue su hermano Y tres de sus socios En estos negocios Turbios del narcotráfico Y llegaron a Estados Unidos Inmediatamente le echaron El guante Y están cantando En el día de hoy Salió una información De que posiblemente Su juicio Ya fue pospuesto Para el 22 Es de manera concreta Para el 2022 El 2022 Por la acumulación De juicio Producto De la pandemia Que todo se retrasó Y él va a caer En el 2022 Es decir Un año y pico más Sí Detenido ahí tranquilamente A esperar que lo escuchen A ver cómo se declara Y se va a juicio De cuando dependiendo Como Su curul queda tranquilo Está desierta Pero el hombre está cobrando Eso es lo extraño No lo han sustituido todavía Porque está desierta Su curul Y entonces Ay señores Pero Decir que Eso es un vacío Eso es un vacío Jurídico en este país Claro Porque si él cometió Un delito A pesar de que Él no ha sido condenado No, no, no ha sido condenado Eso le está siendo señalado Y dice En la constitución De la república Que usted es inocente La presunción de inocencia Hay que mantenerla Luego de un juicio público Oral y contradictorio Decir que El presidente de la república Ya Mediante decreto Suspendió Exacto Mediante un decreto Al señor De comunidad digna Es un director Un director De comunidad digna Que también fue detenido En el día de hoy En este En estos allanamientos Y decir que bueno Ya el presidente Se expresó rápidamente Publicando Tenemos video Del presidente También tenemos video Del presidente De la república Hablando Al máster que lo coloque Por favor Y por ahí No vamos a la pausa Yo le prometí En este país Que iba a haber un ministerio público Que iba a actuar Caiga quien caiga Y eso es lo que Se está Ejerciendo en este país En este país Ya no hay vaca sagrada En este país Todo el que la hace La paga Ya se encargará la justicia De determinar Y yo espero también Que la DNCD El ministerio público La procuraduría Puede los detalles Integralmente De toda esta operación Lo que sí Ese es un compromiso Sagrado Que yo tengo Con nuestro país De que no De acabar Lo que por muchas décadas Tanto en la corrupción Administrativa Como en el crimen Organizado Existió Que fue Impunidad Y protección Eso ya no exige A la corrupción Imposible ¡Gracias!